Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy estamos en otro vídeo más Feliz año a todos, que ya por fin ha acabado el 2020 a ver si es mejor que el 2000... a ver si... ya empieza el 2021, que me hago un lío y a ver si es mejor que el 2020 disculpad después de este cacao maravillado vamos a ver si es mejor para todos el 2021 que este año que ha sido una gran F vamos a dejarlo ahí y vamos a echar una partida al Heroes vamos a traer a Rexxar vamos a, como siempre, a probar el campeón vamos a usar una build de Easy Bane vamos a ver que tal se nos da perdonen y eso, feliz 2021 espero que nos vaya a todos mejor vamos a ver esto por aquí bien, Stump, venga, clávales Stump no, 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 fuera, 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 fuera ahí, venga venga, buena, 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 casi vamos me estoy liando de botón como no suelo usar los botones estos venga, fuera venga, venga, fuera, venga, bien fuera vale ven, ven aquí, ven aquí ven aquí criminal que te gusta la fiesta te gusta la fiesta más que un tonto una tiza vale, vale, vale ok vamos a ir cogiendo ya que podemos mandar vale, cuidado vale, nada yo solo quiero que me dé la bolita de experiencia luego es de experiencia de curación bien, 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 bien sí no, 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 no bien bien, 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 bien si pudiera dejar la pez la dejaba por aquí molestando pero tampoco es que nos vaya a servir de mucho no es dejarla sino que se va a volver para atrás entonces no sirve de nada que esto no es el wow que ya que es de Blizzard podemos decirlo tranquilamente vale vale, y si esto se lo lanzas más cerca a lo mejor, mejor vale cuidado ¿qué haces? ¿qué haces criminal? ven aquí ven aquí ¿qué te pasa a ti? hola mira aquí que Genji muera con Rexxar tiene que ser algo que haya sido culpa de Genji porque es prácticamente imposible y lo digo así prácticamente imposible no que no pueda no que digas tú no es que no puede morir porque no, no que tiene que ser fuera fuera bueno pues venga ala vale 4 3 hay barra libre por abajo yo creo si con esto de que hay polvorones turrones por vale se vuelve a meter vale 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 a ver si nosotros faltarían todavía 3 que alguien tiene esas 3 si entre 2 tienen 3 vamos a entregarlas por si acaso cuidado que he visto ahí a gente venga 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 cuidado vale si intento intento entregarlas mi intención es hacerlo pero bien 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 vale otros 2 más venga 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 cuidado venga venga bien 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 vale han cogido ellos tenemos 12 pero ellos han cogido los otros los dos cofres vale 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 ¿quién lleva los cofres? Genji varían 2 y el otro 2 tenemos para hacer una segunda tirada pero que si pesado que ya sé que hay que entregar no me sacan signo oh dios venga buena buena casi venga y buena ya sé que hay que entregar si lo he intentado 3 veces solo que no me deja ir ni siquiera intentarlo vale vale está reino detrás nuestro no me sacan 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 Cuidado, vamos a ver si Nah, eso está muerto Sí, porque sabía que iba a venir ese Pero bueno, si lo quiere intentar Nah Sabía que estaban los dos por ahí Pero Vale ¿Qué hacen? No sé, no sé ¿Qué hacen cogiendo el objetivo? Si es Cuidado Cuidado que las estoy viendo venir Muy buena, muy buena, sí señor Al igual Al igual Al igual No sé, de verdad Estos dos señores no sé a qué juegan Al Heroes of the Storm No A otras cosas Que nadie entiende Sí Sí Se van de camping ya por aquí Se dicen Oye, ¿qué pasa tío? ¿Qué tal las navidades? ¿Bien? Cojonuda, ¿verdad? Oye, ¿no? Oye 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 ¿Qué tal? Oye 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 o a lo mejor que como hay lucecitas pues las lucecitas les ciega entonces claro, es lo que pasa vale, cuidado ahí bien, 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 bien vale, gracias vale no está perdida pero es que mandatelica hay que defender a ver si podemos aguantar un poquito y no pasa pero fuera, fuera, fuera cuidado venga, muere muere Varian vale, pues si, al final me lo cargaré seguro, pero no, pero está tenía que haberle metido el stun y podía haber salido huyendo, pero no, pero es que de verdad no sé a qué está jugando o sea, Murky y Jaina están como hello, ¿cómo te va la vida? ¿cómo te va la vida? te va bien gracias y les falta una moneda lo bueno es que les falta una moneda ¿dónde está? ¿dónde está el boss? el boss está aquí pero vamos vale necesitan una moneda más de todas maneras vale Irel tiene 5 Irel es la que tenemos que matar para que fuera, para atrás vale, ahí está vale, cuidado Varian venga, venga, venga vale, bien paga vale hay que estar atentos ahora todo el rato al al objetivo porque nos la van a liar si no vamos 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 bien 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 vale bien vale vamos 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 rápido hay que ir a a proteger venga 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 bien 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 Jaina bien Jaina vale hay que cogerlo rápido vale vale cuidado la X adiós muy buenas pues si bad game bad game por porque la gente si no quiere jugar no entiendo para que juega si no quieres jugar no juegues listo mira mira como es que pero bueno ha estado ha estado graciosa nos han matado creo que dos veces a la pobre pet pobrecita mía si a nosotros una y a la pet la pet 4 entonces lo ha podido ser incrementamos la Q cogemos bolas consiguiendo bolas de sanación incrementamos la vida de rexar y misa bueno la regeneración de vida de rexar y misa uno por segundo hasta 25 por segundo cuando tengamos los 25 ganamos 15 de armadura el ataque básico de misa vale que reduce el cooldown un segundo lanzamos como una estampida de jabalís para como para stunear al objetivo en las direcciones haciendo daño revelando revelando los objetivos que pudieran estar en stealth o que no viéramos y ralentizándolos a los enemigos durante 40 por ciento durante 15 durante 5 segundos rexar y misas attack incrementa los ataques básicos el daño de su siguiente carga un 15% stackeando ese ataque 150% rexar finge muerte volviéndose invulnerable y intergeteable durante 5 segundos durante ese tiempo tú controlas a misa desata el desatar a los jabalís hace 50% más de daño y los roots los enraizares duran 1.5 más el personaje no está mal el problema es lo de siempre hay ciertos personajes que se nota que son más dependientes que otros y aquí si hubiéramos trabajado en equipo como el otro día el otro día más o menos pasó igual la partida se puso un poco tensa y empezamos a hacer trabajo en equipo si en este momento hubiéramos hecho lo mismo Murky y Jaina en vez de estar de expedición por el Caribe hubieran estado donde debían seguramente lo hubiéramos hecho mejor pero no pasa nada y como digo siempre si queréis dejar alguna opinión comentario o lo que sea que os ocurra ya sabéis en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con el respeto y educación si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao